Bueno, buenos días a todos los que han visto nuestros videos últimamente. Buenos días. Estaba algo... Estaba algo escuete. Estas pastillas no se las recomiendan. Estas pastillas como dándolos de cabeza a vos. Uno siente como que... Y son chiquitillas las plegadas. Entonces, ya no. ¿Te quieres tomar mis pastillas? No. ¿Me quedas de componentes de la chora? No. Esta es la de raza. Quiero leerles. ¿Cómo estás? ¿No estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Puedes seguir? ¿Qué te lo dijo? La calle lo dijo. ¿No? Porque la calle lo dijo. ¿Te veis? Ahorita, ¿sí? Miraba. Ahorita, ¿sí? Bueno, te iba a decir algo que a lo mejor no lo veis. Abuela. Hola, abuela. Pues, hemos tenido, bueno, hace tiempo hemos tenido este tema ya rezagado. Pero, como ya tenía el tema este. Entonces, ya falta poco para el cumpleaños de Clay. Y que viene siendo el 18 de noviembre, creo, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, ella me estaba diciendo unas cuestiones, ¿verdad? Vamos a preparar, hacer los preparativos. Yo le dije que yo le iba a apoyar en algo, no en todo, obviamente, en otro, en algo. Aunque sea, me voy a comer un par de globos y unos puertes ahí que suenen y ya has tú. ¿Va? Sí, sí. ¿Vale, sí? Sí. ¿Por qué estás pensado, Lía? Yo no. ¿Qué vas a poner así? Sí. ¿De escuchar? ¿De escuchar no estás? Claro. Hacerle tu gorrito así, así te mira más la cara, dice la gente porque no te miran tu carita. Dices a la gente que hay unas suscriptoras que dicen que están bien guapas. Bueno. Si alguna suscriptora te... ¿Por qué vayas porque no sales en cámara? Si alguna suscriptora te quisiera llevarte más. No sé. ¿Ah? No sé. Dije que tenés una frantiza bien linda. Bueno, eso es un sorriso. Así dice, padre. ¿Me ha mandado mensajes? ¿Lo dice Geyas o usted lo dice? No, a los mamás mandado mensajes. Yo creo que Miguel lo dice. Yo no, ni dice. ¿Vas a ver los mensajes? No, no. Ah, ya. Ya vieron, ya vieron. A siete, él, ¿verdad? ¿Qué? Como siempre, ¿verdad? No, porque esos mensajes no los puedo enseñar, son privados. Ya se puso celoso, ¿verdad? No, entonces Miguel está... Ujum, usted lo está diciendo a vos. Ya que no me sirven las mujeres, nosotros lo sabemos. Bueno, cuando el mundo todo el día pasa, me va con nadie, ¿verdad? Mirate la Mirna, ¿verdad? ¿Y esos son cero, Mirna? Para la cara, ¿no? ¿Estás hablando a Abby? ¿O me estás hablando a mí? No. ¿O a Elías? O a Elías. ¿O a la cara tampoco? Mirá la cara, ahí ya cambió de cara, ¿verdad? Sí, va. ¡Romas de mus! Ay, no. ¿Pero está bonito Elías o no está bonito? Karen. ¿Está bonito Elías o está feo? ¿Está bonito Elías o no está bonito Elías? No. ¿Y es hombre? Ay, no, porque había dicho una vez, no sé. ¿Está bonito Elías o no está bonito Elías? Sí, como amigo. No, pero como carita. Está bonito. Está bonito. ¿Y que esta bonito el día? ¿Está bonito el día? ¿Está bonito el día? Pa' que no está bonito Cada vez va igual que... No, eh... Un poco me perreo, ¿no? Estas partidas nos metiendo de mal humor Un día de esta me voy a ver y que no me hable nadie Vos si me miras más, menos Vos también Cuando yo conocí a la Karen ¿Cuánto tiempo tiene que te conozco como Karen? Ya va a decir que hace como 5 años Así como lo hice conmigo Vos te conozco desde ya cuando andabas chorreando Iba a hacer cajetas allá ¿Sabes que es lo más delicioso? ¿Cuántas son las cosas? Son con perfumes Y cuando uno miraba allá Descansa Y viviendo en la capital Yo tengo 8 años de venir aquí 8 o 9 años ya 8 o 9 No, con él ya llevo como 9 años de venir acá ¿Cuántas tenías vos? 9 años Y yo venía aquí Y yo venía aquí Porque cuando Venía yo Como Roma Estaba con la Rosna Y yo venía aquí Entonces pasaba la calle Bueno, cuando yo me junté con Con las patojas de ahí De un Rodolfo A hacerme amigas Tenía 2 14 años No, si pues Pero obviamente pasas por ahí Pues uno te miraba que pasabas por ahí No es que te hablara Y ahí va a descansa Uy, yo dije Es ahorita descansa Es ahorita descansa Ahí va Ahora son las cosas El que va a cumplir los 18 Para Gracias a Dios Ahora dice que ya no quiere ni estar al lado Uno porque dice que No me duele Ay no Yo no he dicho eso Ya después van a decir ¿Por qué estás a la par de ahora? Para Hasta ahorita Que estamos a la par Lo único que estamos aquí a la par Es un milagro Que ahorita está aquí Apartado de mi vida ¿No ya dijo en un video Que ya no va a estar al lado mío pues? A ver a qué acuerdo llegado A ver a qué acuerdo llegado Es así Estos van a mirar Vamos a quitar su calzon Calzoncillo ¿Está y ti? ¿Para qué haces a los calzoncillos? Para acá Su maya tengo pues Yo no puedo hacer los calzoncillos Tengo pues un calzon Vaya ¿Pero por qué lo hiciste? Porque solo Porque si No, pero por qué lo hiciste Lo has escuchado Te lo has escuchado Vá para acá Nunca me hacía ¿Y no pues? Los gestos hablan por sí mismos Si Cierta creyente Cierta creyente Cierta creyente Para la cara creyente Yo que? Para la cara creyente Como ya estaba molestando así masivo Por que le dijiste que le puso rara para escuchar? Porque dice que usted me quita el calzón No yo no lo digo te lo quito Yo no que te lo quita Ya se le estas poniendo mas Yo no lo dije 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 De todos los pecados Pecados capitales Son los 7 pecados capitales Es cierto Nosotros los hombres somos mero chuchos Pero Mientras se puede evitar Yo siempre me considero su nombre es chucho Pero media vez se puede evitar comer huevos Aunque el chucho que come huevos no se le quitan la maña Que banda Vaya Miguel Miguel no como huevos Pero sigamos con el tema que estaba grabado No me pupusa dicen Pupusas Bueno Así es la calle que va a entrar allá Pero que quieres ver Que sea la par suya No porque vos dijiste que ibas a estar para allá Allá No sabe pero nos estamos mirando de frente Un poquito Un paso para acá Ya ves A lo de 3 o 4 cosas Ya estamos juntos Bueno Mira pues Una cuatorreda ahí Como se llama Va a venir el cumpleaños de Clay Va a ser el 3 noviembre Entonces yo si le había prometido unas cosas O le había dicho que le iba a ayudar con las cosas En la comida Ay a ver el que La cosa es que se haga algo bonito Si se puede hacer algo bonito Si no pues algo sencillo Si no algo No se hace nada Pero bien se hace algo La clase esta emocionada Porque usted y que Va a ir a para los 15 y 18 Si o no Si mire si así le estoy diciendo Todos los días ya no lo dejo dormir Yendo a mi se me ha dejado Va entonces como se llama Eh Clay me estaba comentando unas cosas A ver entonces Le decimos Clay No pues que yo le estaba comentando a Miguel Va que Que una mi tía me va a ayudar con mi vestido Osea que ella me lo va a donar Me lo va a regalar pues más que todo Eh Y me dijo que fuera A tomarme medidas y todo va Yo eso le estaba comentando a Miguel Y el me dijo que estaba bueno Osea que mi tía me va a regalar mi vestido Ajá Lo que le dije pues Asi fuera de cama Pero como va a ser tu vestido de 15 años Un vestido Un vestido bien bonito Un vestido bien bonito Pero la idea de esto es que vos tengas tus 15 a tus 18 O tu 18 O tu 18 a tus 15 Ahí tienes que bailar el vals Obviamente con los 18 también se baila el vals Si Si porque yo he ido a fiestas así De 18 años para todas y bailan el vals también Ajá Siempre lo baila Siempre lo baila En la calle está gordo Ese me lo digo Si Igual que Por eso no tienes que volar de mi porque si no te volas de un gordo Pa gordo va No Yo no me burlo de vos Vos te volas de mi Ah Bueno mira no te voles de mi que estoy pasando porque cuando vas a ver a los 9 meses Yo lo voy a andar buscando de este Yo no me estoy burlando de este Ah Yo no me estoy burlando de este también Ajá Igual vos te vio a no te voles de mi porque si no a los 9 meses van a tener una foto también ¿Y cuál Jaime va a burlarse de ustedes? No yo con aquel estamos iguales No creo No tiene Es que su padre se le miraste así como algo plaga Y a Jaime se le miran una bola De embarazo Miren El de Jaime se le miran Ah Bueno entonces No has dicho Que ahorita lo que vas a hacer es ir a ver tu vestido Si Muy bien Tomar bienvenida Muy bien Y la dama de Enoch Ah Eso le iba a decir también Que si Eso estaba platicando yo con mi mamá también De que Si Si Salía la nena de mi hermano Y su nena La Tuli Ajá La Tuli y la de honor Después no se puso ¿La de Siquiera la nena? Eso le estaba diciendo a mi mamá Eso es lo que me dijo mi mamá Si la Elida Miguel tal vez va a quererme Pero la mamá sabe Tal vez No Tal vez Así salen la nena de mi hermano Y la nena de Miguel Para ser mi mamá Para ser mi mamá Para ser mi mamá ¿Todo que le vas a decir vos o le dices vos? Ajá Si va Si yo le diría Que no también está la sobrina de Enoch ¿También está bien? También No es que si Yo le digo a Adriana Si está bien Pero por todo lo que ha pasado pues Si Miguel tiene razón Que también Entonces va a decir a Elia Va a decir a Elia Si que Que Bueno para eso es mejor que también le da permiso a la sobrina de Enoch Me está la sobrina Me está la sobrina Me está la sobrina ¿Cómo se llama? Y en caso vos vas a hablar con la Elia Si quieres No, mire Hagamos una cosa Primero voy a hablar con la Elia Si la Elia me dice que sí Va a ser la nena de su nena Y la nena de mi hermano Y si me dice que no Que no sé qué Que no sé cuánto Me dice Timo Va entonces la nena Sobrinita de Elia Porque pueden ser tres Tres pueden Ahora si no esperen a mi hija cuando nace Si No pues de las esperanzas sabes si yo a los 32 años tuve mi primera bebé Si Esperen a mi hija si hasta ese tiempo celebran los 18 de la Cleit Yo voy a tener 10 porque no 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 a unos 20 vas a tener cuando Adia te la sumó con el aire Todavía no queda verdad Si no puede caminar todavía no Ah si Ah a unos 22 Unos 45 Si Como dice Ah como 45 Porque es que no Bueno entonces vamos a ir al vestido de la Cleit Goodbye Adiós